Aquí en la Casa de Santa Fe, en la Capital Federal, presentando el partido del 20 y vivamente también la sede de Santa Fe para la Copa América. Sí, efectivamente, bueno, lo del 20 ya es un hecho importante en sí mismo. Precisamente me preguntaban si esto era un desafío y yo decía que era una responsabilidad, porque ahí tenemos que demostrar esta cuota de responsabilidad que nos da la AFA al ya anunciar la primer sede de Copa América que se va a elegir conjuntamente con otras del interior del país, va a ser Santa Fe. Entonces, para el 2011 vamos a tener que prepararnos y ya demostrar el 20 que esa decisión adoptada es positiva. Bueno, un desafío enorme, tanto para el gobierno de la ciudad como para todo el deporte de Santa Fe, no solamente el fútbol. Sí, y no solo para el gobierno, porque acá está involucrado... ¿De la sociedad de Santa Fe? Sociedad toda. Acá están involucrados los clubes, están involucrados la liga, están involucrados la ciudad, pero están involucrados ustedes desde el periodismo y la prensa y la responsabilidad que les cabe ser justos, objetivos en el análisis, no solo de los aspectos que tienen que ver con lo estrictamente futbolístico, sino con los aspectos que tienen que ver de cómo está Santa Fe, cómo se prepara Santa Fe y cómo rinde o no Santa Fe en el momento del espectáculo. Y también, que no lo dije y lo quiero decir ahora, el empresariado santafesino. El empresariado santafesino está fuertemente trabajando al lado del gobierno de la ciudad para hacer esto posible. Porque ustedes saben que todo esto necesita esfuerzo y yo quiero reconocer al empresariado, a las organizaciones como el Centro Comercial, como la Unión Industrial, como el Buró, quienes están trabajando en el aspecto de demostrar que Santa Fe en el turismo tiene una llave para el crecimiento. Yo tengo una sensación que más allá de estar pasando por dificultades, como el contexto lo determina y la sustitución estructural de Santa Fe, hay un encuentro de la sociedad santafesina para capitalizar y aprovechar estas buenas ocasiones.